chicas hermosas me acaban de despertar de la cama mira estaba yo acostadita con memorization acá y ayer fuimos a celebrar el cumpleaños de mi amiga entonces ahorita me acaba de levantar y me dice hola qué haces y yo estoy como que estoy viva estoy sobreviviendo pero sí me se me antoja un menudo le digo yo creo le digo que venden de la tita si los necesitas pues voy por unas latitas y me dice no es que a mí no me gustan de la tita y yo sí como que yo me quedé muda chicas yo no tengo energía para ser menudo ahorita entonces me dice sabes que unos chilaquiles unos chilaquiles también me gustan entonces digo bueno esos te los hago en dos por tres en un dos por tres y me dice sabes que sé voy para tu casa en cuánto tiempo están los chilaquiles y yo sí como que esta blusita con esta fui de party ayer ni me la quité en la noche nomás me puse pijamas entonces dije yo necesito tiempo para darme una manita de gato poner a coser el chile porque vamos a hacer chilaquiles ok vámonos ay no mil veces hacemos unos chilaquiles porque hacerme un menudo ahorita en la mañana como que es mucho trabajo chicas es mucho trabajo y a mí me duele todo no sé si me duele el estómago no sé si me duele la cabeza no sé si me duelen las puntas de los pies el caso es que yo también ando malita entonces aquí no traigo energía para nada pero aquí me voy a poner a limpiar estos chiles porque yo a mi amiga si la quiero y la quiero un montón bueno ay no aquí me voy a tomar mi pastillita para agarrar energía y ponerme a limpiar y no 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 chicas me voy a poner rapidito a limpiar porque mi amiga viene que le huele a la greña ella viene en serio y viene rápido a comer chilaquiles entonces ni modo no me va a dar tiempo de nada entonces en lo que limpio los chiles que tal si les muestro nuestro día de ayer bueno empezamos desde temprano a celebrar sus 40 40 añitos mi amiga está hermosa Lola te queremos un montón y tú lo sabes eres una persona muy linda por dentro y bellísima por fuera no entonces yo quería captar tus 40 años porque es una fecha muy especial para ti y para todas nosotros entonces aquí ella que diciendo que se quería poner los moños coquetil que no sé qué tanto pues miren aquí ya estamos empezando a celebrar y como querían continuar pues a mí me dieron esta bebida aquí que eran electrolytes y luego de pilón miren esa comida que está enfrente es mía me dijeron tú tienes que comer aquí tienes que comer porque no queremos andar batallando contigo y luego te nos vas aquí a desmayar y que no sé qué tanto chicas porque aunque no lo crean no estamos impuestas a tomar entonces bueno la comida y los electrolytes supuestamente pues me iban a hacer sentir mejor pero ahora ya entiendo por qué yo no sabía que me iban a hablar al día siguiente para que les hiciera desayuno a todas entonces me querían lo más repuesta posible ahora ya entiendo era plan con maña bueno después de muchas bebidas y me tuve que tomar unas fotitos yo porque ellas no me tomaron foto chicas parecía que yo no estaba en la fiesta entonces dije no pues me tengo que captar yo también bien Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you No, la pasamos súper padre, mis amores Pero mírenme ahorita, me traen en chinga, en chinga Me hablaron como a las 8 o 7 de la mañana Me dijeron, ¿cómo estás? Se me antoja un menudo Y que no sé qué tanto Y yo así como que, what am I supposed to say Les debo decir que se vengan a menudo, mejor no Ya que no te comprometas Porque andas, yo también ando mal Pero aquí me voy a poner a coser el chile Porque a mí me encanta, chicas Les voy a ser sincera Pareciera que me quejo, pero me gusta Me gusta que me visiten Que vengan a comer a mi casa Me encanta Y en lo que se estaba cosiendo el chile Dije yo, por acá tenía yo frijoles congelados Por eso es que me encanta congelar frijoles Cuando hago cocidos Me encanta apartar unas 3 bolsitas Los congelo porque miren Me van a sacar del apuro Vamos a comer chilaquiles con frijoles refritos Así es Y aquí rapidito los voy a poner en agua tibia Para que se me descongelen lo antes posible Y vamos a comer chilaquiles ¿Qué dicen mis amores? Ay no, siento que me tiembla todo Me tiembla todo, chicas Menos el cabello Ay, no se preocupen Ya sé lo que me van a decir Ya que estás cocinando con un greñero No se me mueve, chicas No se ni se me mueve Así pasará un huracán Este pelo está fiesto No, 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 no Me tengo que apurar Porque tengo un cochinero en la cocina No me dieron tiempo de limpiar la cocina Chicas, tengo que empezar el chile Tengo que empezar todo Porque si no me van a llegar Y no Entonces aquí rapidito voy a dar una limpiadita Así una manita de gato Y luego dije el café Tengo que poner café Porque lo primerito que me van a pedir Es café Entonces en lo que recojo Aquí basurita del piso Y esta chamarrita de mi niño Que la dejó aquí Mi niño durmió en casa de sus primos Miren La virtud de tener primitos ya mayores Que tú que te pueden cuidar Ay, qué maravilla Bueno, aquí voy a poner café Para algunas Para varias tazas Música 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 Díganme, hay que hacer las detectives aquí. Yo siento que por eso es que me cuidaron tanto con electrolytes que con comida en media barra que tú come, que tú tómate tus agüitas entre bebidas, chicas. ¿Por qué? Porque me iban a atascar el desayuno súper temprano. Me querían lo más saludable posible es otro día, ¿no? Sentiéndome bien yo, pues miren, aquí estamos. Pero no crean, no me siento tan bien. Pero aquí vamos a picarle un chin, un chin, chin de cebollita a estos chilaquiles. Ahora estos chilaquiles yo los hago como me enseñaron a hacerlos. No son entomatadas o no uso tomate. Lo que uso es chile como para enchiladas, ¿no? Y ya le pico cebollita, ya le pico cilantro y jalapeño y doro las tortillas. Ahora, si tú le quieres poner huevo, le pones huevo arriba. A nosotros no nos gusta el huevo arriba. Entonces no le ponemos el huevo. Pero así súper sencillas estas enchiladas. Iba a decir, pues casi son enchiladas. Estos chilaquiles. Aquí va la primera taza de café para mi amiga. Mmm, mmm, qué deliciosa. A mí me encanta el Coffee Mate. Sale riquísimo. Y el café de McDonald's, ese que les mostré, también me fascina. Es uno de mis favoritos. Este café me fascina, pero siento que me causa augururas. O no sé si las augururas las siento porque tomé anoche. Bueno, aquí vamos a chismear yo y mi amiga. Chismear yo y mi amiga. Sí, ya pasó a la historia. ¿Verdad? Sí. Ven y prueba lo de sal. No, no, es que yo no soy de... ¿Más café? ¿Te voy a chiar? No, te voy a sacar tereza. No, te voy a tener todo. Es que no todos quieren... No, pero en fin, así es la cara. Ay, no, chicas. Esta es una bendición que te visiten, que tengas personas que te quieran, personas con las que puedes ser tú, personas que son familia. Entonces, a mí me fascina que me lleguen en la mañana cuando estoy greñuda, cuando estoy así en fachas. Me encanta. Es parte del show, es parte de sentirte en confianza. Aquí, miren, otra tacita de café, ya va llegando la gente, entonces vamos a comer rico, vamos a platicar y lo vamos a disfrutar. ¡Gracias! 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 Ay, no parecemos las exorcistas desayunando. No parecemos las que estábamos ayer en la barra, la verdad. Pues como que no me salieron tan mal, ¿eh? Sí, estaban medio sabrosones los chilaquiles y llegó mi niño reclamándome, chicas, casi ¿Y por qué me fui de party ayer? Miren con qué agachos me reclama. ¿Qué te vas a venir? 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 Bueno, mira que un cuento es celoso y el otro no sé. Ven, déjame mi cuento. ¿Cómo lo pido? Me voy a poner uno para que no te quito. Es nada que me dice. Mis hermosas, me acabo de bañar y ya me llegó otra vez. Visita, ya mandé a mi esposo a trabajar. Me metí a bañar y ahorita tengo otra vez visita. Entonces, hay que seguir con este día ocupado. Vamos, vamos a quitarnos esto. ¡Vámonos! Gracias por acompañarme, chicas, mis hermosos, hermosas. No olviden en suscribirse para más videos. Nos vemos pronto. ¡Besitos!